Desde hace algunos días comenzaron a surgir rumores sobre un supuesto embarazo de Casu, la rapera argentina y presunta nueva novia de Cristian Nodal, por lo que ahora el cantante rompe el silencio y publica un misterioso mensaje que dejó boquiabiertos a todos sus fanáticos. Cristian Nodal y Casu fueron relacionados, a raíz de que fueron captados caminando de la mano en las calles de Buenos Aires, mientras se daban uno que otro beso. Desde aquel entonces no han parado de crecer las especulaciones sobre un nuevo romance, y ahora parece ser que el supuesto embarazo de la rapera está a punto de acaparar todas las portadas. Por este motivo Cristian Nodal rompe el silencio y usa el foro de sus redes sociales para mostrar misterioso mensaje que da a conocer su postura al respecto de los rumores que señalan que está esperando un hijo con Casu. El misterioso e irónico mensaje de Cristian Nodal haría referencia al supuesto embarazo de su nueva novia, por lo que a manera de burla usó la frase del bebito Fiu Fiu para descartar que existiera esta posibilidad, al menos de momento. Mediante una publicación se detectó que Casu no estaba embarazada, por el contrario se encontraba festejando su cumpleaños en compañía de sus seres queridos en Guatemala, para disfrutar del concierto de Bisin y Yandel, por lo que no hay supuesto embarazo. Para descartar los rumores completamente, surgieron imágenes donde aparece Casu mientras fuma un cigarrillo, situación que sería inapropiada si se encontrara dentro de un embarazo. Además estuvo consumiendo bebidas embriagantes en compañía de sus amigas y de Cristian Nodal. Una vez descartado el supuesto embarazo de Casu, parece que su relación va en serio, pues cada vez se ven más juntos, ya sea en los conciertos de Cristian Nodal o en las presentaciones de Emilia Casuccelli, nombre de pila de la reina del trap latino. Para nosotros es importante conocer tu opinión. ¿Qué opinas de la relación de Nodal y Casu?